¡Suscríbete al canal! Cor... no, perdón, verdadero 47.600, cero ¿Era ginecólogo? La novela de Gabriel García Márquez Cien años de soledad tiene a uno de sus protagonistas en Aureliano Buendía ¿Aureliano Buendía? No Aureliano, pero Buendía no Me cuesta... Entonces, Aureliano Buendía es falsa al tubo Respuesta... ¡¿Dónde eres? ¡Sería cierto! Y para Mariana el detective belga de las novelas policiales Chicos, chicos, chicos Las novelas policiales de Agatha Christie se llama Hércules Poirot No ¿Eh? No ¡No! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Ganó! ¡El nombre de los! ¡Alga! ¿Qué haces? Oh, la tiró al revés Chicos, estaba bien ¿Por qué hicieron eso? No, loco ¿De dónde cayó esto? Realmente, te pido disculpas Te pido disculpas Pero es que no hay problema A mí no me molesta que haya pasado esto No me causa gracia Perdoname, no me causa gracia No, a mí tampoco ¿Qué me va a causar gracia? Lo que me estás diciendo Sigamos con esto y terminémoslo de una vez por favor Yo te leo lo que dice el reglamento ¿Puedo ver el reglamento ese famoso que tenés? No, viste ¿Desconfío del reglamento? ¿Vos podés ser eso? No, desconfío de que vos seas escribano con esa pinta y esa poca autoridad que tenés ¿Y qué querés que agarre un revuelo y después se tira tiro? ¿Qué querés que te descalifique para que vea la autoridad que tengo? ¿Qué qué? Yo te digo ¿Qué querés que te descalifique? Vuelo que me muestres el reglamento No, yo estoy supervisando nada más ¿Cuál es tuyo? ¿Me podés mostrar el reglamento? Mostrame el reglamento Yo no tengo problema en mostrártelo al reglamento ¿Pero por qué lo querés ver? Vos tenés que mostrarle a toda esta gente el reglamento porque están exponiendo Viene que esta competencia tiene todo el derecho Claro, voy a dar un curso de abogacía cinco meses antes de empezar el programa Bueno, ¿alguien entiende lo que estoy diciendo yo? ¿O estoy hablando para de ese? Te voy a mandar una copia de tu casa el reglamento Entonces, si no tienen puntos ¿Qué querés que haga? Que le favorezca el punto Laburá ¿Entendés? Quedate ahí parado y cuando se te llama que estés ¿Entendés? Y mostrame el reglamento Pero si la vez que me han requerido porque veo que siempre estás en quilombo vos entras Bueno, pues no hay problema Bueno, sí porque esto se forma ¡Vamos, vamos! Pero pierde los puntos En el moque al rey gira por el equipo rojo Mariana Tiene que tirarle al rey Más arriba La boca Pelotitas al rey Aguenta No hay forma de que esto entre en la boca No hay forma de que esto Que no venís a hacer robo O sea que no están vivos Esperá, esperá, esperá Muy bien Cuidado Dale la máquina Cuidado ¿Está bien? ¿Y le puse off? ¿Qué sé yo? No Está ahí adentro todavía Sácalo 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 Saquenlo, por favor Tiralo para tu lado Pelado Para tu lado Cuidado, cuidado 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 con la cabeza Cuidado con la cabeza Ya pasó Ya pasó Mirá, tirase toda la tierra ¿Te pude una bola? ¿Por qué no está lícito? Tal vez está todo perdido No te preocupes Andá sentarte afuera Andá sentarte afuera Ya que hiciste la cagada Por lo menos podría ayudar Mirá, vos me tenés la pelota llena No sé qué ¿Vamos a parar? ¿La vas a parar? ¿Qué? ¿Ahora es la culpa mía? ¿No la vas a parar? No ganamos necesidades Bueno, Jorge Claro Quemadme ahora como Alfonsín Storni Dale Boludo, es toda la culpa de mí también Alfonsín Storni no se quemó ¿Sabés qué pasa? Que todo, todo, todo en la vida hay un límite Hay un límite para todo Hay un límite para jugar Para hacer chistes Para tomárselo en broma Para tomárselo en serio Pero no deja Nunca tenés que dejar de lado la profesionalidad Cada uno tiene que ser profesional Estás llorando Esperá, tranquilízate Sentate No es llorar Es la vergüenza De sentirse un ridículo Ante un programa Que iba a ser El mejor programa De la televisión argentina En el cual se tiran Se equivocan Se le caen La señora tiene ¿Cómo está con el... A mí lo que más me molesta Es el tarado Del escribano Que tiene una soberbia Que no se da Mi amor No es solamente El escribano Si fuera una figura En la cual podés Determinar una figura Está bien Pero todo esto Es una vergüenza Es una vergüenza Porque vos conducís Un programa Y vos sabés Lo que es conducir Un programa Y si todo Cada uno Estuviera de acuerdo En ponerse a hacer las cosas Como tiene que ser Esto sería realmente Un verdadero programa Se puso mal Bueno, bueno Jorge Tranquilo Jorge Está mal, ¿eh? Hace 30 años Que uno viene Elaburando Para hacer las cosas bien Hace 30 años Que viene elaburando Para hacer las cosas bien Tenés razón Está mal, ¿eh? Calmate un poco Jorge Vine a las 6 y media De la mañana Para que todos Pongamos un poco Los huevos Y todos pongamos Algo De nuestro ser Y no que yo Tenga que pasar Una vergüenza Como la que estoy pasando ¿Quién es elaburando? No es así No es así No es así No me toquete Encima Bueno, listo Seguimos, Jorge No, quiero seguir Perdóname, Negrita Perdóname Bueno, cortemos Todavía no te pongas mal vos No es, pero ¿sabes la vergüenza Que uno tiene encima Cuando conduce un programa Y tiene que decirte a vos Que esto es una broma De Marcelo Tinelli? No es así Los mellizos, mirá De mujeres divinas ¡Pero es bueno!